¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¡Alegría! Porque soy tan hater, no lo entiendo Porque hay tanta gente hater que critica Habla mal de ti, solo critica Que gente más falsa, ¿no? Pues sí Buenas, ¿qué pasa? Me despido con el último capítulo de temporada 3 Ha sido un placer, hace un año empecé en enero de 2017 Dije, haré un diario, lo he hecho, he hecho la serie Y ahora ha pasado un año y se acaba la serie Con este capítulo, el capítulo se llama haters o críticas ¿Vale? ¿Para qué hago este capítulo? Para ayudaros a crecer más A obtener vuestros objetivos y cumplir vuestros sueños ¿Vale? Porque nos encontramos con muchas barreras a lo largo de nuestra vida Y lo primero son los haters y los que nos critican Y los que nos dicen No te servirá, no te saldrá bien Ni lo pruebes, estás perdiendo el tiempo Pues os digo no A todas esas personas os digo no Y la gente que quiera hacer algo También os digo que no hagáis caso a ese no ¿Vale? Porque podéis Podéis Primera imagen que os enseño hoy De las críticas Esto Esto, ¿vale? Es una imagen que se usa para hablar de las perspectivas Cada persona ha nacido en un sitio concreto Ha crecido en su ambiente Ha aprendido sus valores Y por tanto cada uno de nosotros somos especiales Porque somos únicos Al ser distintos cada uno tendrá su forma de ver Su perspectiva Y aquí, ¿qué te enseña? Que tenemos que aceptar Que hay gente diferente Que te puede criticar Porque ve las cosas diferentes Aquí vemos que hay como un 9 o un 6 Depende de cómo lo mires Pero es el mismo objeto ¿Pero qué pasa? Que esta persona ve un 9 Y esta ve un 6 La misma cosa La gente la puede ver de distintas maneras Y la puede interpretar Según Su manera de pensar Según cómo es él Quedaros con esto O sea Según cómo es la persona ¿Vale? Le llega la información De una manera u otra Según sus filtros Porque todos tenemos filtros Es todo esto que te he dicho Que hemos aprendido Y para hacer un ejemplo de Críticas Hoy os cantaré una canción Que he compuesto Bueno, la empecé ayer Y la estoy componiendo Pero es mía Ya no os la cantaré Es de amor Y aquí El hater soy yo Y os critico en un momento Porque me da mucha rabia Y acabo sin la temporada Indignado un poquito Porque hice dos vídeos Del cajón flamenco Del instrumento de percusión Y uno Se llamaba Cajón flamenco Ritmos básicos De reggaetón O sea Utilicé la palabra reggaetón Y lo puse en la etiqueta Pues no os lo vais a creer Estos vídeos Los ha visto mucha gente Y me da rabia Cuatro mil Y hay reproducciones El vídeo este Del cajón y el reggaetón Mis vídeos de esta serie De psicología Que os enseño psicología Para que estéis mejor Tienen 50 visitas máximo ¿Por qué? ¿Por qué sois así? ¿Por qué? Bueno, porque somos así La gente es así El mundo va así Pero intentamos arreglarlo Hacerlo un poco mejor Y por eso yo Hago todo esto Segunda imagen Súper famosa Esta Esta te viene Te viene a decir ¿Qué? Hagas lo que hagas Seas como seas Te criticarán Siempre habrá gente Que te critique Mi consejo No les hagas caso Los haters están por todo el mundo Pero no les tienes que hacer caso Porque solo te quieren Que te vayan mal las cosas Sí Para sentirse ellos mejores Somos los enemanos Bueno, mira Hay cuatro escenas Y en cada escena Pues hay una crítica O sea Si están los dos Dicen Ay, el burro Como pesa Pobre burro Que está pasándolo mal Si solo sube el abuelo Dicen Ay, pobre abuela Que van dando Si no sube ninguno Ah, que tontos Que no van con el burro Si sube su abuela O Ale ¿Cómo es la abuela Desconsiderada con el abuelo? O sea Que siempre Siempre Hagáis lo que hais Hay críticas Porque hay diferentes formas De ver las cosas Y además Hay la ¿Cómo lo diré? Para no Que no suene muy fuerte Que nos tenemos envidia Que somos envidiosos Que tenemos celos Entre nosotros mismos Que un 80% Si a alguien le pasa algo bueno Un 80% pensará Ah, que rabia Que suerte que tiene Ojalá le pase algo mal Eh Porque a mí no me ha pasado nada bueno Joé En cambio de El 20% Que sería Lo que tendríamos que hacer todos Que es desde el amor Decir Que suerte ha tenido Me alegro por él Ojalá le vayan bien las cosas Voy a buscar yo mi manera Para llegar donde está él Que es lo lógico Eh Pero no Como vamos con el odio Como somos unos haters Pues no Siempre criticando Bien Para hacer el ejemplo este Os voy a cantar esta canción Que he compuesto Se llama La reina de papel Que pasará Ya os lo digo Antes de cantarla Esta canción Vale Es de amor Y esta canción La hago en un estilo Andaluz Flamenco Que pasa ya Te aviso Si no estás enamorado O te ha dolido O estás traumado Por algún amor O ahora mismo No tienes un nivel de amor Muy alto No te gustará No te gustará para nada Ya te lo digo Porque según tus filtros Esta canción No te entrará bien Si tampoco te gusta el flamenco Y todo este tipo de música Tampoco te gustará Porque no te entrará Porque no tiene tu gusto Lo pilláis O sea ya me puedo anticipar A quién le gustará Y a quién no Porque Su respuesta será según Su persona Vale Esta canción Se la he enseñado a mi grupo Y por ejemplo Os pondré ejemplos Hay uno que está muy enamorado Y que le gusta mucho flamenco Le ha encantado Dice que es un temazo Buenísima Hay otro Que es mucho de letras Le encanta mucho La lengua La lectura Las palabras Es todo este mundo Vale Hay gente visual Hay gente de letras Él es de letras Pues qué pasa Que no le ha gustado Porque dice que la letra Es muy sencilla O sea Cada persona Vale Le toca la fibra Las cosas a su manera Según como sea él Vale O sea que Haters Que odiáis tanto Y criticáis Creo que por dentro No estáis muy bien Porque solo desprendéis odio En cambio Si yo Solo tengo amor Vale Si me enseñáis algo Lo valoraré con mi amor Y diré que está bien O que está mal Pero con mucho amor No iré a criticar Porque sí Porque me siento mal Pues tú también lo haces fatal No Lo tenéis que valorar todo Esta canción Me he puesto en la piel He utilizado la empatía Ya sabéis Otro capítulo Que hemos hablado de ella Me pongo en la piel De un chico Que está muy enamorado Que toca la guitarra Que lleva mucho tiempo Con su pareja Es de la típica relación larga Vale Y Le canta Lo que la quiere Pero De ese modo Que ya lo han pasado mal Ya se han equivocado Han tenido errores Que el amor es difícil Pero que sé que eres tú La chica de mi vida Mi amor único Dice así La reina del papel Es la chica de mi amor La que me saca todos los colores Me gusta cantar con ella Mientras rasgo uno de acordes Y es que solo pienso en ella La que será mi futura reina De papel Solo Tú me puedes soportar Y aguantarme mis bajones Solo Tú me puedes controlar Y curarme mis dolores Y aquí vendría un solo Un solo de guitarra Que lo tenemos que acabar de practicar Y vuelve la primera estrofa Es la musa de mis canciones Una de mis obsesiones Me gusta bailar Me gusta bailar con ella Y besarla por la noche Y es que solo pienso en ella La que será mi futura reina De papel Vamos todos Solo Tú me puedes controlar Y curarme mis dolores Solo Tú me puedes soportar Y aguantarme mis bajones Cuando ya no pueda más Solo házmelo notar Y cambiaremos los acordes Y solango Que vaya muy bien la vida Hasta luego guapos guapas